Hoy canto a la gran madre creadora, a las montañas, ríos y lagunas. Hoy canto al bello Páramo bendito, aquel de que mis abuelos fue su cuna. Canto al lindo Páramo del suma paz, tierra muisca que alimenta a Bacatán. Con sus aguas cristalinas y grandiosas, llenas de vida para purificar. Hoy canto al colibrí que es mensajero, del espíritu defensor de la laguna. Con su mágico aleteo mueve el viento, y en su pico lleva el néctar a la luna. Hay colibrícito de colores, que te arropas con el suave frailejón. Decora con tu belleza la gran niebla, y con tu canto alegra mi corazón. Y el Páramo sin mí florecería, yo sin él en cambio no viviría. Canto al Páramo y a todos sus guardianes, yo le canto porque el Páramo soy yo. Y al gran oso de Anteocos también canto, equilibra con su fuerza y su ternura. Las montañas de los Andes colombianos, las protege con su imponente figura. Ay, osito guardián de los nacimientos, de los ríos y del Páramo grandioso. Agradezco tu existencia en estas tierras, por enseñarnos con tu paso cauteloso. Hoy canto a los tigrillos y venados, que entre nubes frías muy felices son. Canto al aire que congela mis mejillas, canto a las aves y a la luz del Padre Sol. Hoy canto al agua nacimiento de la vida, canto a los peces que navegan su esplendor. Canto a los ríos que dibujan la montaña, y a su espíritu guardián y protector. Y el Páramo sin mí florecería, yo sin él en cambio no viviría. Canto al Páramo y a todos sus guardianes, yo le canto porque el Páramo soy yo. Y canto a mis abuelos paramunos, que sembraron la tierra y dieron vida. A mi padre y a mi madre, bellos seres, me enseñaron el trabajo y su sonrisa. Con mi ruana y mi sombrero siento orgullo, porque así me lo enseñaron mis abuelos. Que anduvieron caminando entre neclinas, con firmesa y compasión por estos suelos. Y gracias infinitas a mi abuela, por parir en estas tierras con amor. Hoy el Páramo celebra y reverdece, y se alegra cuando canto su canción. Y gracias por cada gota que nos brindas, gracias milenario frailejo. Gracias por el aire que hoy respiro, gracias madre luna y padre sol. Y el Páramo sin mí florecería, yo sin él en cambio no viviría. Canto al Páramo y a todos sus guardianes, yo le canto porque el Páramo soy yo. Y el Páramo soy yo. Y el Páramo soy yo.